¿Qué tal? Muy buenos días y la novedad es esta acá en los exteriores de la penitenciaría del litoral ubicado este centro carcelario en el kilómetro 17 de la vía Daule. A esta hora, como lo pueden ver, está llegando refuerzo policial acá a este recinto. Más de 200 policías de los que he podido visualizar han llegado en menos de una hora como parte de la seguridad y del control que se ha ejecutado y que se ha implementado en este lugar. Hay que mencionar que durante la noche y madrugada también los agentes de seguridad realizaron un operativo, como lo pueden ver en las imágenes, estuvieron en los pabellones 5, 7 y 9. De lo que se conoce, requisaron a los internos, encontraron armas blancas como cuchillos, machetes, también se habría decomisado alcaloide. Esto se dio entre las 11 de la noche a 3 de la madrugada. Hay que mencionar que también los habitantes de algunas urbanizaciones que están pasando el río en la parte posterior de la penitenciaría del litoral, escucharon detonaciones y disparos. Estas detonaciones mantienen preocupada a la ciudadanía. Hay que mencionar que las visitas y los trámites administrativos acá en este recinto carcelario aún se mantienen cancelados. Aparentemente, estas visitas se retomarían después de una semana. Con respecto a la cifra de fallecidos, como ayer lo dio a conocer el presidente Guillermo Lazo, hasta el momento, según cifras oficiales, serían 116 muertos y más de 80 heridos. Pero no se descarta que esta cifra podría aumentar mientras transcurran las horas, porque el día de ayer se escucharon detonaciones y se escucharon disparos. Inmediatamente se va a hacer otra requisa en los pabellones para, de alguna forma, verificar si quizás existan nuevos cadáveres y poderlos levantar, para, de ahí, llevarlos al laboratorio de criminalística ubicado en el sector del suroeste de Guayaquil. 116 asesinados, 116 PPL asesinados en una sola jornada, el día martes, entre la mañana y la tarde de ayer, ha confirmado hasta ahora el presidente de la República, Guillermo Lazo. Él, justamente, hace poquísimos minutos, abandonó el EQ911 aquí en la vía a San Borondón, pero conocemos que la reunión con otras autoridades de gobierno continúa en la sala de crisis. Aquí se anunció también que se decreta el estado de excepción en todo el sistema carcelario y que va a durar 60 días. También se confirmó que todavía no se puede decir que la situación está controlada en la penitenciaría del litoral, por lo que la cifra de asesinados puede aumentar. Escuchemos lo que dijo en el siguiente reportaje. Pasadas las 6 de la tarde de este miércoles y luego de una reunión de emergencia del Comité de Seguridad, el presidente Guillermo Lazo actualizó la cifra de asesinados al interior de la penitenciaría del litoral la mañana y tarde del pasado martes. Los saldos al momento nos dicen que hay 116 fallecidos y cerca de 80 heridos. Todas son personas privadas de la libertad. No hay ningún personal civil de cocina o de guías penitenciarios que han sido asentados. Más de 30 horas después de los hechos violentos, el gobierno reconoce que aún la situación no está controlada y que la cifra de asesinados puede aumentar. Me gustaría decir que sí, pero no lo puedo hacer. En este momento, esta reunión que ha concluido ya para dar paso a la red de prensa ha sido una reunión de coordinación de acciones. Y obviamente que las acciones requieren su tiempo para su ejecución. El presidente dijo además que no existen alertas concretas en otros centros de rehabilitación, pero no se descartan nuevos hechos violentos. No tenemos una alerta específica sobre otros centros penitenciarios, pero es previsible que si esto ha sucedido en la penitenciaría del litoral y hace un año o dos años atrás sucedió en varios centros penitenciarios al mismo tiempo, ese antecedente nos lleva a tomar todas las precauciones para evitar que esto se repita en otros centros penitenciarios. Se declaró estado de excepción a todos los centros de rehabilitación del país y se dispone que el Ministerio de Finanzas envíe los recursos necesarios para mejorar los controles al interior de las cárceles. Este estado de excepción durará 60 días. A esta hora sigue la angustia, sigue la desesperación y la incertidumbre de familiares de Reos que han estado recluidos en los pabellones donde se dieron los enfrentamientos y que todavía no saben nada de ellos. No saben si están heridos, si permanecen dentro del reclusorio, si ser atendidos o si ya recibieron atención médica o incluso fueron trasladados a una casa de salud. Pues entre los PPLs heridos, los que se ha hablado hasta ahora, se sabe que muchos realmente están graves. Esta tarde la policía encontró más cadáveres al poder ingresar recién a los pabellones 9 y 10 pese a que desde las 2 de la tarde de ayer las autoridades ya habían asegurado que el amotinamiento había terminado y que habían recuperado el control del penal. Más de 24 horas después y los muertos tras los enfrentamientos registrados la mañana de este martes en el interior de la penitenciaría del litoral se siguen contando. Bolívar Garzón, director del Servicio Nacional de Atención Integral, dice que la situación al interior de la penitenciaría está controlada. Es que el asunto es que están adentro y tienen que ingresar nuestro personal a verificar. Son del pabellón, el enfrentamiento fue en este pabellón 9 y 8 contra el 5. Pero también existen en el pabellón 6. Mientras tanto, afuera el drama sigue. Madres, padres, hijos, hermanos se aferraban a su teléfono celular esperando ese mensaje que confirmara que su familiar salió ileso de la masacre. Corren este tipo de eventos violentos, se paraliza el sistema carcelario interno. No solo se suspenden las visitas por un tiempo indeterminado, sino que tampoco se da trámite a las boletas de excarcelación. En otras palabras, aquellos que ya cumplieron su sentencia y tienen derecho a salir, no pueden hacerlo. Nos ha tocado ver a los abogados cada vez que hay uno de estos acontecimientos de balaceras o cuestiones así, es esperar una semana para que se genere nuevamente la tranquilidad y poder ingresar documentación necesaria para nuestros trámites. Pero las secuelas de lo que ocurre al interior de este recinto carcelario no solo se evidencia en la cercanía, sino hasta casi un kilómetro de distancia. En las urbanizaciones que están cruzando el río Daule. Una vez más, sus habitantes vivieron horas de terror. Y cómo no, encontraron restos de balas en sus techos. Algunos hasta perforaron el tumbado de las viviendas. Estas son las consecuencias de una crisis que no está controlada y que afecta a los que son y a los que no son también. Pero bueno, les cambio de tema y les hablo de Laura Bozzo. Es noticia, otra vez, ya que acaba de entrar oficialmente a la lista de búsqueda y captura de la Interpol con una ficha roja en más de 190 países. Importante destacar, Adita, que hasta el momento se desconoce su paradero. Pero el abogado de Laura, Diego Ruiz, dijo que hasta el momento no han recibido notificación sobre esta situación con la Interpol. Pero además, algo importante explicó que ella presentó tres amparos considerando sus problemas de salud, entre ellos eficema pulmonar, pero también depresión. Y aclaró que Laura Bozzo está dispuesta a pagar el monto que el Servicio de Administración Tributario le pide, es decir, que la Secretaría de Hacienda le pide el fisco. Esto cuando se compruebe que debe la cantidad que están acusando que debe. En la batalla contra los mitos sobre la vacuna, YouTube bloqueará todas las cuentas que difundan información falsa. Esta decisión llega a unos nueve meses después de que se aprobaran las primeras dos. Y en este periodo, grupos antivacunas han bombardeado la plataforma de Internet con contenido inexacto y engañoso. A partir de ahora, las redes sociales, YouTube concretamente, eliminará videos que nieguen la efectividad de las vacunas o que las asocien falsamente con problemas como cáncer, infertilidad y autismo. Gracias.